Música Buena gente de Youtube, mi nombre es Pedro y hoy tenemos un nuevo unboxing de Meridiana Comics Como siempre les recomiendo esta comiquería porque tienen preventas con descuentos Y también vienen con regalos como postales, prints, señaladores La verdad que está muy bueno Y bueno vamos a arrancar viendo las compras de esta semana Vamos a abrir la bolsa, vamos a sacar todo me parece porque si no se va a complicar un poquito A ver, espero estar agarrando todo bien Vamos a sacar por acá y después vamos a ver los regalitos que quedaron acá en la bolsa Vamos a arrancar con Watakoi 3, acá tenemos de Panini Manga Y vemos que difícil, es el amor para los otakus Vamos a abrirlo, así vemos la postal Porque ustedes saben que no estoy haciendo reseñas de estos mangas En realidad son los que lee mi mujer Pero bueno vamos a verlo rápidamente Así pueden ver como es el tomo Acá vemos la contratapa Ahí vemos el lomo Y acá tenemos la tapa Vamos a ver la postal que viene en este tomo Que es la siguiente Ahí está Y bueno tiene algunas páginas a color Ustedes ya saben como es este manga Ya hicimos video de la primer entrega Y ahí pueden ver un poquito como es por dentro Ahora sí vamos a pasar a ver lo siguiente Que también es un manga de Ibrea Tenemos Dragon Ball Color Saga Origen Número 4 Ya estamos a la mitad de este manga Por acá pueden ver la contraportada Como ustedes saben esto Estamos haciendo videos en el canal Así que si quieren verlo un poquito más a detalle Después vamos a hacer video También tenemos por acá Batman Criatura de la Noche Este cómic que la verdad Tengo muchas ganas de leer Leí un par de números Y está muy bueno Ahí lo pueden ver Y por último quería traer este cómic Para ver en el canal Que me llamó mucho la atención Se llama Animal Urbano Ahí lo pueden ver Es de Comic.ar Ediciones Ahí se cayó Viene con señalador Como ven acá Y este tomo se llama Arranques Son tres tomos que recopilan toda la historia O todas las historietas De este personaje argentino Ahí pueden ver un poquito el dibujo Que bueno Esperen la reseña Porque la vamos a tener muy pronto en el canal Y ahora sí voy a mostrarles Los regalitos que venían Con alguno de estos cómics Bueno por acá arrancamos con los regalitos Empecemos con lo que viene Con la preventa de Dragon Ball Color Con este tomo venía Esta postal de Goku Como verán ahí Muy buena De Lea Caballero Y también venía con señalador Que está por acá También de Goku Ahí lo vemos Después tenemos Esta postal Que me regalaron La gente de Meridiana Me la regaló Para que veamos en el canal Tenemos una postal de Berserk Que también está viniendo Con los tomos Y creo que hay un separador Sí, acá está Un separador también De este manga Ahí lo pueden ver Muy bueno también el dibujo También tenemos Por acá A ver vamos a organizar Un poquito Es un lío Pero bueno Vamos a tratar de organizar Lo mejor posible Esta ficha Venía incluida Con la preventa De Batman Criatura de la noche Es una ficha De Batman A través del tiempo Esta colección Que está sacando Meridiana Y en este caso Tenemos a Hellbat Armor Del 2014 De Batman Que también incluye Su carta Que vemos por acá Ahí espero que Enfoque la cámara Ahí está Y también incluía Un print Que es el siguiente Que vamos a ver Es muy bueno El print Y de gran tamaño Casi un póster Ahí pueden verlo Muy bueno Me gusta muchísimo Este dibujo Y por último Tenemos algunos regalitos De parte De Meridiana Algunas cositas Que yo le pedí Para continuar Con la colección Y algunos regalitos Por acá tenemos La otra ficha Que había salido Con Batman Caminante nocturno Es esta De Dick Grayson Batman Reborn De 2009 Al 2011 Ahí pueden ver Con dibujo De Luciano Becchio Y por acá También tenemos La carta Que incluía Esa ficha Y Separador De Batman Caballero Nocturno Y este Me había olvidado Mostrarlo Es el separador Que venía con Batman Criatura De la noche Y por último Tenemos este Print De Flash Que está Muy bueno También Acá lo vemos Es hermoso Que venía incluido Con el último Tomo Que salió De la colección Regular de Flash De Omnipress Así que Vamos a ir poniendo Algunas cositas Por acá Y vamos a acomodar Todo para terminar Con el video Como siempre Les recomiendo Si quieren tener Todas estas cosas Todos estos Regalitos También descuentos Y demás Les recomiendo Que compren En Meridiana Comics Para poder Acceder a todos Estos beneficios Y nada más Espero que les haya gustado Eso es todo Nos vemos En un próximo video Chau Chau